Sonó un burro casi prehistórico. Hace 6.000 años los egipcios ya los domesticaban como un elemento importante de transporte, se lo comían también. Y este burro fue desapareciendo, se fue mestizando, se fue mezclando con burros comunes. Y hoy día la triste realidad es que no hay más de 200 ejemplares en naturaleza. El hecho de que somos muy pocos zoológicos del mundo los que formamos parte de la EEP, que es como la Asociación de Tenedores de Burros de Somalía. En esta agrupación están zoológicos tan importantes como el zoológico de San Diego, el zoológico de San Luis, el zoológico de Miami, muy conocido, que tienen ejemplares y están tratando de reproducir. Gracias. 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 Gracias.